Y por ejemplo, ahorita que nos estás comentando que has estado de un lado a otro, ¿tú qué le dirías a esa gente que tiene un sueño y que no se acerca a él por lo que le digan, por las críticas, por el que dirán y todo eso? ¿Tú qué le dirías a esa gente? No, pues mira, finalmente y sinceramente yo creo que esta carrera es que si tienes pasión tienes que tener perseverancia, disciplina. La disciplina y la perseverancia juntos hay una probabilidad muy alta. Yo creo que un 99% de que tu vida sea exitosa para lograr tus objetivos. De repente nosotros en este país y el ser humano quiere resultados así, resultados de inmediato. Yo empecé en mi carrera a los 16 años, tengo 30 años de carrera y ha pasado muchas cosas y siguen por pasar muchísimas, ¿no? Entonces, nada puede ser de microondas. Si realmente aman lo que quieren lograr y aman, por ejemplo, a alguien como ustedes que está en la conducción, en la locución, en lo que quieran, tú no puedes derrotarte a la primera, ¿no? Porque la vida te va a poner pruebas. Punto, se acabó. A ver qué tanto quieres lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, mientras haya perseverancia, mientras estemos ahí de tercos, va a llegar el momento, y la disciplina sobre todo, la pasión, va a llegar el momento en que la misma vida va a decir, está bien, ahí está, ya, ya para que dejes de estar enfadando, ahí está tú. Entonces, creo que es una parte importante, ¿no? Yo no he quitado el dedo de renglón, a pesar de los pesares en la música, amo la música y pase lo que pase, todo son enseñanzas y experiencias que son importantes para tu vida, ¿no?